Ya todos sabemos por qué nos hacemos A todos nos lleva a unos más, a otros menos A todos nos viene muriéndonos de hambre Ya todos sabemos quién es el culpable A ricos, a pobres, a chicos, a grandes A todos nos vino a poner en la madre De lunes a viernes transmites al aire Me pasas hablando como una comandre Me escriben propinas de Carlos Salinas Transmites en vivo, nos dicen papinas Que nadie se entere que todo es mentira Por eso el programa se queda en familia Le tiras pedradas a algunos partidos De juicias personas al aire o en vivo Olvidas noticias sobre la guerrilla Que a todos los fraudes les cambian las cifras Por todo el planeta tienes a su gente Porque es tu trabajo que nadie se entere De pronto aparecen noticias urgente Y al pronto solo eres una ya fuerte Porque te conviene tener ignorante A la gente que viene, eres más informante Hay un periodista que hace las noticias En otro te hicieron Dicen que la herida Que no te haga bobo, Jacobo Que no te haga bruto ese punto Que no te haga bobo, Jacobo La tiras a un lado, después sale el otro Les haces la barba, eres un agachón Que vendes lodicia, es un mes copotón Sabemos muy bien que eres un impostor Desde la mar, que tengo la caña Diles a tu gente diciendo paz Maldito, Jacobo Chismoso, Taylor Le guardas secretos a nuestra nación Un front y regresas en lo que las reglas te llegan Reportes después los alteras A todos los dientes, los dientes, Jacobo Que no te haga bruto, que no te haga bobo Que no te haga bobo, Jacobo 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 I'm definitely in the house I'll rip your head open, I'ma top of the key down your neck You better lick a table, cause I don't give a heck Can't understand how I catch my lingo You better step back, cause it comes to crazy gringo In your face, that's right, I'm freestylin', doin' it with D's So although while you're tryin' to be like me I can't understand why you can't be your own man People try to deal with the style I got Don't you know I'm doin' it without Cocoa Pot I'm naturally kinda fucked up like that You know what I'm sayin' M to the O to the L to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be M to the O to the L to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be Molotov's shit is so tight Much, much stronger than any dynamite Slick is the way we're moving Funky-ass shit is the way it's grooving Gasoline in a coke bottle It gets all pissed, cause we turned off the throttle Plug it off with the gastric track I don't run away, cause I would rather let my pants sag Get off the lighter, set it on fire Watch us as I do it, getting brighter and brighter and brighter Contact was made with opposing objectives You went from something to nothing in just under a second M to the O to the L to the O to the G to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be M to the O to the L to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be They call a Molotov because we explode on sight Keep on talking shit if you're looking for a fight My mouth keeps blowing, but don't like your bris noise If you're fucking with the gringy, you better go get your boys M to the O to the L to the O to the G 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 to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be M to the O to the L to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be M to the O to the L to the O to the G to the O to the E But don't deliver a past, it's who cannot spill A Molotov is who we be Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yo stann to run, yo da fi q sun aa Put matriggz o n u, blada killa men Valky kure es jo me small bors av vort in n e ras i sma u Y ojera hasta la vista por ser un pato racista ¿Qué sentirías si mueres en tus brazos? A brother who can't beat it up No hay macanazos asesinos Es lo que son, es la única raza que odio de corazón Poco latino De entre las masas Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino De entre las masas Es un poco latino Para la igualdad de razas Pinta tu madre patriarca De colores Oh you can't tell the difference Entre los others Aquí en la banda estoy yo el americano Los tres mexicanos me tratan como un hermano ¿Qué sentirías si cae junto a ti? Una hermana que canta una rebel melodía A brother who can't beat it up Es lo que son, es la única raza que odio de corazón Poco latino De entre las masas Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino De entre las masas Es un Poco latino Para la igualdad de razas Poco latino, desde las masas Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, desde las masas el sol Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, Poco latino Poco latino, Poco latino Para la igualdad de razas Siempre tienes que ahorita en toda la boca Metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime que te sentió la palabra Te pones a hablar, luego nadie te calla Porque no lo piensas y no lo dices Que nunca te cantas de meter las narices Porque no te ahorras tus comentarios Porque te tendremos que escuchar a diario Se sabe en su casa, en todo el vecindario Hay que hacerlo escondidas porque sabes que caga el vado No huela tu pepa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder y quiere chupar Porque no chupa faros, me deja de molestar A mi, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual Chinga tu madre Chinga tu madre Sabes que me caga de sobremanera Lujar a donde vaya siempre tiene que ir mi suegra Yo lo único que quiero es que se muera Yo lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir es con chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos mandan con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Pa' que todos chinguemos igual Chinga tu madre Si ya no quieres verme nunca más No vale que te vayas, te deseo que seas feliz En el gimno ha sido cruel, así tenía que ser La verdad nunca te he amado, solo te quería acoger Creías que me tendrías para siempre Si crees una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado Y he fingido mis orgasmos, las mil luchas que te amé Chinga tu madre 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 Chinga tu La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Y le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el poder Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Así es, punto Donyo, punto, baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones, no lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Dimi, 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 todo el poder So I can't come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Dimi, 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 todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power Música Estás cansado de hacerle al ganaca, porque eres tierno y te crees un canaca Cansado de burlarte de mi, estás cansado de aburrirte de mi Por eso te rí, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno, del bueno Por eso te rí, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno, del bueno Y si te gustan emociones fuertes, y si te gustan emociones fuertes ¿Por qué no te tumban los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cuetes? ¿Por qué no te tumban los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cuetes? A mi se te hace, que estás asustado, que estás asustado, porque eres tierno y eres un tarado Y si eres tierno y eres un tarado Mátate, tete, que te mates, tete Y si te late ponernos dos cuernos, ¿por qué no te largas? Te vas al infierno y le comentas a Satanás que vienes de parte del WIDOS Que no quiero verte jamás Y si te pasa, y si te pasa, ¿por qué no te pasas a mejor vida? Y si te infectas del virus del SIDA, y así me dejas de molestar Y si te pasa, y si te pasa, es reventarte, ¿por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? Porque no mejor te revientas la madre Mátate, tete, que te mates, tete 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 Si te piensas que eres muy llevado Si te piensas que eres muy llevado ¿Por qué no te lleva, te lleva el carajo? Te lleva el carajo y te cambias de trabajo Y te cambias de trabajo y te cambias de oficio Cambia de oficio, aviéntate de un precipicio Ya te perdida, aviéntate de un edificio Mátate, tete, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete Mátate, tete, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete Paseaba en la troca con quemacoco Parqueamos la guagua y le tocamos al loco Que siempre jala con sus compadres Se jala temprano para echar desmadre Salió de su casa, sacó de lana Zapato blanco y pantalón de pala Así yo me visto si se me da la gana Mejor no te metas donde nadie te llama Nos fuimos temprano, así el reventó Y nos encontramos a mi hermano Ramón Que me invitaba de su cerveza Entonces me comentaba ¡Qué buena está la fiesta! Y conocimos a unas muchachas Que no estaban buenas ni tampoco estaban gachas Y las mandamos a hacer la fila Para que nos sirvieran vario tequila The party was plenty full of narcos Was plenty full of grass Están plenty full of guaros Todos en coches blindados Todos tomados y todos bien armados Loco me vio hasta perder el control Se puso a rapear como el pendejo de Calú Y nos gritaron ¡Malditos pochos! Nos discriminaron por venir en pochos Me dijo a men Ya estás muy pasado Más vale cholo Que mal acompañado No se peleen, men No se peleen Para poder pelear Si hay que saber con quién, men No se peleen, men No se peleen Para poder pelear Si hay que saber con quién La rabalina Estaba hasta el recube que quería Pagarle a la mafia con un cheque Nos presumían de sus ropitas Mientras que el loco les bajaba a su chiquita Rolando harinazos Me dijo algún idiota Que se refería a mi amigo el trota El loco le dijo ¡Ey! Ten cuidado con el mundo You better keep your mouth Yo a tomato a todo el mundo Se armaron los plomazos Y los trancazos ¡Pau, pau! ¡Qué buenos catorrazos! Y les gritaba A todos pecho a tierra Mientras les comentaba ¡Qué buena está la guerra! Y yo me dijo Ese güero mariquete Me estaba amenazando Con su tres cincuenta y siete Un enano bigotón Hijo de la chingada Me estaba amenazando Por lanzarme su granado Llegó el momento De ser la retirada ¡Aaah! ¡Esa puerta está cerrada! Tuvimos que escapar Por la puerta principal Y le dije a mi chofer Que me dejara manejar Me dije ¡Mem! Ya estás muy pasado Y él me dijo No problemo Este bocho está tocado No se valien, men No se valien Para poder valiarse Hay que saber con quién, men No se valien, men No se valien Para poder valiarse Hay que saber con quién No se valien, men No se valien Para poder valiarse Hay que saber con quién No se valien, men No se valien Para poder valiarse hay que saber con quién Más vale Cholo que mal acompañado 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 Más vale Cholo 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 Porque la vida me ha enseñado que no vales ni un carajo Que por unos cuantos varos todo el mundo te ha ensartado Vete al diablo con tu cuerpo, tus caricias y tus besos Yo lo único que quiero es que te bajes por los chescos Quiero verte de rodillas implorándome perdón Quiero ver como te humillas, hay como lloras, hay como chillas Y para verte más hermosa deberías de hacerte un corte de cabeza o de pescueso Bien por eso, bien por eso Conseguirte un novio bien, que le guste dispararte Que le guste dispararte aquí en la sien, aquí en la sien ¿Por qué no te haces para allá, más allá? ¿Por qué no te haces para allá, más allá? ¿Por qué no te haces para allá, más allá? ¿Por qué no te haces para 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 allá? Gracias por ver el video.